¡Hola! Yo soy Rebe y en este video haremos 6 ideas reutilizando estas cajitas de metal. Estas ideas sirven para que los niños se diviertan en un viaje o en un lugar en el que hay que estar esperando mucho tiempo y ellos se pueden aburrir. ¡Así que comencemos! Para la primera idea ocuparemos una de estas tablitas de Lego. Con unas tijeras cortaremos un rectángulo que sea más chico que la caja. Y ahora la vamos a pegar a la tapa de la caja con silicón caliente. Ahora necesitamos los bloques para armar. Los metemos a la caja y ¡listo! Con este juego los niños se van a divertir mucho. Para la segunda idea yo decoré la cajita con papel bonito para que simulara el piso de una casita. Y simplemente acomodé los muebles. Si tú no tienes muebles chiquitos te puedes poner creativo y hacerlos de cartón. Y para jugar usé estos muñequitos. También esta idea es muy divertida y entretenida. Para guardarlos solamente hay que acomodar los muebles. Para lo siguiente ocuparemos estas libretitas tipo post-it. Y las vamos a pegar con silicón caliente a la tapa de la caja. Para dibujar puedes usar crayolas o colores chiquitos. Esta idea me gustó mucho porque es muy práctica y entretiene muchísimo. Ahora haremos un juego de pesca. Y para hacer a los pececitos ocuparemos dos figuras de pez de fieltro y le pegaremos a un lado un clip y después pegaremos el otro encima de esta manera. Para hacer las cañas de pescar ocupas un palito de madera, una cuerda o hilo y un imán. Yo decoré la caja pero esta es opcional. ¡Y listo! Ya puedes jugar. Para que si puedas guardar todo en la caja, asegúrate de que el palito de la caña de pescar sea chiquito para que se quepa en la cajita. Para la quinta idea ocuparemos un cartón delgado. Cortamos un rectángulo que sea del tamaño de la caja y lo pintamos con pintura para pizarrón. Para que quede mejor, dale dos o tres capas de pintura. Ya que esté totalmente seco, lo pegamos a la caja con silicón. Ahora ocuparemos unos gises. Y para poder borrar necesitamos una toallita. ¡Y listo! Podrás dibujar lo que quieras, borrarlo y volver a dibujar. Y por último, haremos un pequeño closet. Yo lo decoré de esta manera y para hacer el espejo, usé papel aluminio. Y para hacer el tubito en donde se cuelga la ropa, usé un clip grande y le di forma usando unas pinzas. Como pueden ver, la cajita tiene esos pequeños hoyitos y ahí fue donde atoré el tubito. Pero si quieres, lo puedes pegar con silicón para que sea más fácil. Y con clips normales hice estos ganchitos. Ahora ocupamos las muñequitas y su ropa. Yo tenía estas que son como de sticker, pero también pueden ser de papel. ¡Y listo! Esta idea es súper divertida y entretenida. Puedes vestir y desvestir a las muñecas todas las veces que quieras. Y esas fueron las seis ideas reutilizando cajitas de metal. Escribe en los comentarios cuál fue tu idea favorita. Espero que te haya gustado el video. ¡Adiós! ¡Adiós!